Hola, buenas a todos. Hoy vamos a probar la beta del Fantasy Star Online 2. Tengo que decir un par de cosas sobre este juego y sobre esta beta. El juego es un juego japonés, está todo en japonés, pero hay un parche circulando para traducir algunos menús al inglés, entonces será un poco más fácil de entender. El parche salió ayer y se va actualizando de vez en cuando, así que por ejemplo puedo ver esto como que el nombre de mi personaje, clase, todo esto está en inglés, pero luego de todas formas los diálogos de los personajes y algunos otros menús van a estar en inglés también. O sea, van a estar en japonés, perdón. La beta me parece que va a durar hasta el... no sé si 14 de mayo o algo así, algo de mayo, no me acuerdo exactamente qué día. Y vale, ya puedo moverme. Jugué nada más que un poco ayer para ver los controles y todo esto. Y bueno, conseguí un par de cosas, he llegado a nivel 3, que tampoco es mucho. Y no, no me quería meter aquí, me parece, me he confundido. El juego evidentemente a la hora de jugar y cambiar de lobby y todo esto va a haber algo de lag. Porque el juego es japonés, los servidores están en Japón evidentemente, y claro, sobre todo si juegas con japonés y todo esto va a ir con bastante lag. Lo que pasa es que bueno, voy a ir al lobby 50, que como es uno de los últimos imagino que no habrá tanto lag. Pero bueno, hay una comunidad española, si queréis buscar en Google o lo que sea, Phantasy Star hispano. Y ahí encontraréis gente de habla española que vayan a jugar al juego, o que están jugando a los juegos antiguos de Phantasy Star. A ver, alguna cosa más que decir así para empezar. No se me ocurre nada. Joder, tenía que decir algo y se me ha olvidado. El juego, ah sí, el juego va a ser gratuito. Pero va a haber un sistema de micropagos, a ver si lo puedo mostrar. Aquí en el menú fijaros que tengo esto que pone AC, FUN y cosa en japonés, ¿vale? Esto es ARC, 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 ARC va a ser el dinero, el dinero que se va a conseguir pagando dinero real, ¿vale? En la beta nos dan mil créditos para probar esas funcionalidades. FUN, que es un sistema que no sé exactamente cómo funciona, por lo visto puedes hacer ciertas acciones, como meterte todos los días al juego, como decirle, hay una frase, hay una opción por aquí que era agradecimiento a otro jugador o algo así, cuando estás en partida con él, que eso le daba FUN a él y a ti o algo así. Es como un darle las gracias por algo que haya hecho y eso por lo visto daba FUN. Y esto es la meseta de toda la vida de Dios de los FUN, los FUN siempre se han funcionado con meseta, la meseta la consigues matando enemigos, haciendo misiones, etc. El FUN lo consigues, sería como el dinero de algo así como en el League of Legends o algo así, cuando entras todos los días te daban, como cuando ganas la primera del día te dan un extra de dinero, es algo así, es como haciendo cosas especiales en el juego te dan de este dinero y este otro pues evidentemente se paga con dinero de verdad, ¿vale? Y este es la moneda del juego, ¿vale? La meseta. Unas cosas se pueden comprar, las armas y todo eso se pueden comprar todas con meseta, pero supuestamente va a haber algunas especiales que se van a poder comprar con FUN o con Arcash. Y luego algunas cosas como tener una habitación, poder intercambiar con otros jugadores y otras cosas así, se va a pagar todo con Arcash. Ahora lo iremos viendo, espero, cuando vaya avanzando un poco. Lo que voy diciendo, solamente he llegado a nivel 3, voy a cambiar una cosa aquí en la visualización. Si recuerdo dónde estaba, Quick Menu y me parece que era la tercera opción, está en japonés, sí. Esto, voy a poner mi clase y mi nombre para que se vea en el lobby de toda la gente, así sé qué clase están utilizando, porque bueno, esto si habéis jugado al Phantasy Star Online normal, las clases son prácticamente las mismas. Force es el mago, que es la clase que me cojo, de ahí de hecho es el Force de mi nombre, de mi nick. Ranger sería el que va disparando con rifles y objetos de ese estilo. Y Hunter, la verdad es que he dicho el orden al revés, Hunter es el que va con espadas. El orden normal suele ser Hunter, Ranger, Force. No sé, se suelen ordenar así. Y qué más, bueno, pongo esto de Force, de la clase encima, porque es importante a la hora de jugar en la partida saber qué clase es cada uno, para no confundirlos. Como ahora, cuando te creas el personaje, en el Phantasy Star Online, normal, cada clase tenía su traje predeterminado. Aquí también, pero sin embargo te puedes poner la ropa de cualquier otra clase. Entonces puede ser un poco confuso. Puedes ver a alguien que vaya vestido de Force, como yo, y sea un Hunter, y diga, jo, no me lo esperaba por el traje que lleva. Pero bueno, el caso es que hay que hacer misiones, he hecho nada más que un par de ellas. Te vas aquí al Quest Counter, y me va a decir una lista de misiones. Creo que solamente tengo tres ahora mismo. Vale, las opciones aquí, me parece que era... Esto era para elegir misión. La primera opción, quiero decir, es para elegir misión. Me parecen tres misiones. Las dos que he completado y la siguiente que me dieron. Esto para cancelar. Esto me parece que es buscar un equipo. Vale, no. Creo que esto es buscar un equipo, voy a ver. Es que no recuerdo las opciones. Vale, estos son parties que tiene creada la gente. Parties son salas, ¿vale? Salas creadas, donde... A ver si consigo... Aquí te ponen la misión que están haciendo, si... Esto no sé muy bien qué es, me parece que es... Tipo de misión, por lo visto... Es que hay unas misiones especiales. Los equipos son de hasta cuatro personas, nada más. Pero hay un tipo de misiones especiales que entre medias te puede aparecer un mini jefe, o algo así, un bicho más grande, y se juntan varios equipos, de cuatro, que ellos están jugando sus propias partidas, se juntan de repente en una sección, y hasta doce personas pueden estar jugando a la vez. Pero claro, no se pueden crear equipos de doce directamente, al menos que yo sepa por ahora, aunque sería una opción que la verdad deberían meter. Hacer equipos de doce directamente, y juntarte ahí con toda la gente que conozcas. Porque los juegos online lo que tienen es que puedes conocer a mucha gente, y hacer amistad con mucha gente. Y me ha pasado muchas veces, jugando a Funtas Star Online normal, o al Universo, que queremos hacer una misión imagínate en un Universo de seis personas, que era lo máximo, y estábamos ocho. Pues dos se quedaban fuera, eran por culo. Entonces la verdad yo deberían meter algo como para que se pudieran juntar todos los equipos de antemano, no que salga al azar, pero bueno. Entonces por ejemplo, si yo aquí, aquí tengo nivel ocho, yo tengo nivel tres nada más, sería un poco feo meterme aquí en partidas de nivel más alto. A ver, si yo aquí, no sé si acepta gente, voy a ver si puedo meterme. No, creo que eso me ha dicho que no. Bueno, da igual. El caso es que, si elijo yo partida, por ejemplo, voy a hacer la segunda partida, para que la, en esta no vais a que me maten. Eh, sí, normal. Aquí la primera opción era entrar directamente, me parece. La segunda, era buscar equipos que estén haciendo esa partida. Sí, bien, he acertado por una vez. Eh, ahora, bueno, el candado significa que está cerrado por contraseña, evidentemente, lo mismo. No sé, voy a ver si me dejan unirme aquí mismo. Aunque bueno, este está jugando con dos NPCs, me parece, no sé todavía cómo se meten NPCs. Pero... Joder, todo este nuevo... Voy a meterme aquí mismo, a ver si puedo. Eh, sí que he podido, bien. Ahora, ahora la gente que esté en mi equipo aparecerá el nombre en azul, pero yo imagino que estarán ya en la partida. De hecho, Forest, no sé cuánto, uno de los nombres, ya tiene un poco de vida perdida. Eso quiere decir que le están pegando por ahí. Así que voy a... Para entrar a las partidas es por la puerta que me acabo de meter. Y... Y bueno, aquí hay como una especie de piscina. En los trailers se ha visto que tirándote es como te transportan a la partida. Ahora, las partidas se generan aleatoriamente, supuestamente, pero las primeras misiones creo que son siempre iguales o muy parecidas. Porque los mapas son... son bastante pequeños y lineales. Pero eso son las primeras partidas. Claro, no he jugado mucho, evidentemente, solo tengo nivel 3. A ver, en el mapa, dándole a la M, por cierto, si juegues con teclado, puedes ver los puntos de colores, que yo soy el azul, que mira, si miro hacia alrededor, mi punto se pone a dar vueltas. Son los jugadores donde están. ¿Vale? Están por ahí ellos más adelante. Claro, yo he entrado después, están... están más adelantados. Y toda esta zona, toda esta zona, aunque no la haya explorado, que ves que como que... en el minimapa está en azul y lo voy borrando, según paso, eso es que... Esto no sé qué coño es. Esto de aquí es la primera vez que lo veo, pero bueno, no, bueno, eso que lo voy... Yo no lo he visto, pero evidentemente, si mis compañeros lo han visto ya, pues los enemigos que había los han matado. Y bueno, voy a mostrar un poco las armas que hay también. Como yo soy force, la arma principal que tengo es... esta, que es como un palo para hacer magia. Y yo aquí le puedo... le puedo poner... le puedo poner varias técnicas. Por ejemplo, te he puesto una de fuego, con el botón derecho, que puedo tirarla así normal o cargarla para que sea más fuerte. Con shift pulsado, ¿vale? Eso me saca otras técnicas. Puedo ponerle yo las que quiera. Aquí tengo, pues, la de hielo. Y... A ver, espérate que se me recargue la magia que gasta. 30 creo que eran, sí. Y una de rayo. Las dos evidentemente se pueden cargar. A ver, cuando vuelva a tener 30 de magia lo hago. Ahora. ¿Vale? Simplemente si lo cargas es más potente. Pero normalmente no suelo utilizar las magias que pongo ahí. Porque, fijaros que en la barra de abajo, aquí, donde saldría aquí esto, tengo ya las magias puestas. Entonces, si le doy al 1, hago la de fuego, la de 2 de hierro, la de 3 de rayo. Aquí en el 4 tengo otra de rayo que me han dado. Que es como una bola. Creo que se llama Sazonde y me parece que es como el Noszonde que había, que existía en... Mira, aquí he encontrado otra de las personas que están por aquí haciendo un imbécil. Que es como el Noszonde, me parece, del fan de Star Universe. Y luego, este es el Rabarta. Las técnicas se pueden comprar en tiendas o te las dan aleatoriamente por las misiones. Y en el 9 tengo la típica de curación, el resta. ¿Vale? Y si la cargo, lo que hace es un aura más grande de curación. Y que cura bastante más. El resta está muy cheto porque además te cura varias veces. Entonces, yo creo que eso a niveles altos tiene que ser como venga, luchar aquí dentro que no vais a morir. Pero bueno, ya veremos como lo han hecho. Luego tengo... Bueno, puedo luchar directamente con los puños si me quito las armas. Puedo meter puñetazos. Y lo bueno es que tiene un ataque especial con los puños también. Pero bueno, me voy a poner... Esto es una especie de espada-pistola que tiene dos modos. Ahora mismo lo tengo en modo espada pues voy pegando hostias. Coño, me ando un cane raro. ¡Joder! ¡Qué suerte! El primer objeto que me sueltan según me he puesto a grabar es un cane raro que nada más he conseguido otro ayer. Que creo que se sale como raro. Es una caja roja normalmente. Pero en realidad lo descubrí. O sea, fui al teker y era un cane normalito pero con un elemento especial o algo así. Bueno, a ver, la espada-pistola esta que estaba hablando obviamente tiene un modo para pegar espadazos. Con el botón derecho tiene un ataque especial como casi todas las armas que los tiro ahí al cielo pero si le doy una vez al shift ahora lo tengo en modo pistola ¿vale? Puedo ir disparando desde lejos y el ataque secundario sigue siendo el mismo ¿vale? Pero hay una cosa muy cachonda con el ataque secundario este Uh, meseta gratis. Si encontraras algún enemigo que no hayan matado ya claro Tú Ah, creo que se está lagueando. Lo malo de jugar, claro, luego me meteré una partida sin japoneses porque la partida se me laguea un montón los enemigos. Aquí tenemos un rapi mismo. No, creo que yo lo voy a matar pero bueno Si me pongo Ah, lo han matado enseguida. ¿Qué me han soltado? Eso es una unidad rara. Los rapis por esto son como el fan de estar online. Se quedan ahí tumbados en el suelo pero fíjate que si lo ves están mirando ahí a ver si nos vamos. Bueno, se han lagueado bastante pero lo que hacen es levantarse luego y salir corriendo y si les pegas y les interrumpes la huida pegándoles algún golpe te sueltan el objeto no te lo sueltan de porque sí. Mira y por esto los objetos qué katana más guapa tiene esa por cierto los objetos son independientes ellos a lo mejor ya han venido aquí y cogido todos estos objetos pero a mí me siguen saliendo y lo mismo si yo me los cojo que es lo que intento pero como hay bastante lag por el servidor japonés sí porque ha entrado una partida con japoneses seguramente o sea una partida con japoneses bueno yo ya me lo he cogido pero seguramente para el siguiente todavía siguen estando ahí ¿vale? Los objetos son independientes ves esta meseta dudo que nadie se la haya dejado tirada en el suelo porque sí ¿vale? simplemente es eso que se queda para todos en el fantasy estar online era al revés los objetos eran 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 siempre o sea el objeto que había en el suelo se lo podía coger cualquiera y una vez que se lo cogía alguien desaparecía y eso evidentemente además bueno la verdad es que para mí añadía un factor gracioso del juego pero en cuanto salió un objeto raro era un avalancha por él este de aquí ¿vale? fijaos en los símbolos es un disco de técnicas las técnicas son esto que esto que hago ¿vale? también hay técnicas para las armas ¿vale? esto que hace el espada rifle este sería una técnica también que se podría cambiar está matando a mi compadre ahí va que me he equivocado eso que está haciendo es en el chat se pueden poner acciones así que salen no sé muy bien como pero eso no lo he descubierto todavía como se hace la mayoría de las cosas no las he descubierto todavía pues está en japonés me voy a salir de esta partida pero ya o sea prefiero jugar solo y que se vea bien que haya un lag tan increíble la gente se va a estar transportando por todos los sitios luego también depende del arma que lleves equipada si le das dos veces hacia adelante haces como un esquive ¿vale? si voy sin arma voy hacia esto si voy con el rifle pistola este que suelo utilizar ahora también hace como un esquive pero si ahí va ¿no? ¿dónde está el...? ¿dónde está mi palo? ¿por qué no me lo puedo poner? aquí está lo hace un poco más no sé pero bueno básicamente puedes esquivar ahora eso que ha aparecido hace un segundo de emergency no sé qué es una misión especial hay misiones aleatorias pero de todas formas la misión de este de esta partida es matar estos dos bichos o sea esta misión salía siempre eh mando una rifle pistola por aquí todos los objetos como además son independientes para cada uno cogerlos siempre que aunque no valgan para nada se pueden vender en las tiendas y seguramente lo que haga ahora después de terminar la partida bueno ya hemos terminado efectivamente code attack complete hemos eliminado los dos bichos bueno eran cuatro aquí imagino que que cuanta más gente esté jugando saldrán más porque cuando jugué yo solo solo eran dos nada lo han limpiado todo con todo lag no puedo hacer una mierda voy a ver no me dejo nada por aquí especial no creo cuando termine hacia la misión puedes salirte por estos telepipes vale para volver al campamento normal ahora lo que tengo que descubrir es como salirme del equipo porque no quiero quedarme con ellos porque me va a dar un lag que lo flipas bueno aquí también tienes una tienda por cierto si no quieres volverte hacia las tiendas puedes comprar vender todo esto está en japonés lo que pasa es que el parche este que me bajé lo pone en inglés vale sell items por ejemplo armas he conseguido mira esta espada pistola es ligeramente mejor que la que tengo pues pone aquí más dos y este cane también es mejor que pone más siete y esto es el precio a los que los vendería vale esto son unidades o sea units esto te daban ciertas cosas como que te mejoran por ejemplo esta me mejoraría la sobre todo este es el te pone aquí solamente lo que más te sube que sería 21 de disparo pero si nos fijamos aquí se ha abierto otro menú que nos daría 21 disparo pero también 21 de magia y 18 de ataque y creo que estos son resistencias elementales o sea si me atacan bichos de fuego me quitan menos y de viento y esta es la forma que tiene y esto por lo visto me parece que también cambia creo que los de nivel bajo no pero los de nivel alto el diseño que tienen luego en el traje se ve reflejado de alguna forma pero no recuerdo como voy a salirme de este equipo pues bueno voy a volver aquí y voy a mirar un momento en los menús a ver como se sale del equipo que no me acuerdo joder como está tardando en cargar de vez en cuando cuando está cargando el framerate se va a la mierda tío se llama madre mía a ver ya ha entrado uno directamente a la siguiente partida o algo porque ha perdido vida ah no camp ship forest 2 si hay algunos que están en partida ahora mismo bueno voy a ver creo que aquí donde la quest no voy a mirar un momento he conseguido salir de la partida si vale creo que si si ahora estoy yo estoy solo por mi cuenta mejor porque en las partidas si te metes tú solo no te da mucho lag y bueno voy a ir estos ascensores naranjas vale son para ir a la zona de tiendas vale el lobby tiene varias zonas estos amarillos son para cambiar de bloque yo ahora mismo me metía al principio en el 50 porque porque además de que es uno de los últimos y seguramente hay menos gente y por lo tanto menos lag he intentado bueno he dicho en el en fantasy star hispano que los que que los que se vayan a meter al al a fantasy star online 2 que además de meterse en el ship 2 vale hay varios voy a explicar una cosa en el fantasy star online 2 hay varios ships que se llaman que serían los lobbies o los los servidores digamos hay 10 aunque para la beta solamente hay activados 5 como toda la comunidad inglesa o casi toda la comunidad inglesa la gente de pso world y de otros sitios decían que se iban a meter al bloque número 2 o sea al ship número 2 perdonadme nos hemos metido también en el ship número 2 porque si no encontramos españoles por lo menos habrá algún inglés o algo para entendernos un poco y y bueno el bloque 50 pues para ver si quedamos todos los españoles en algún mismo sitio y nos podemos encontrar fácilmente ahora bueno estas tiendas esta es la tienda de discos discos son las técnicas vale las magias y las habilidades especiales para las armas y si esto me desbloquea puedo comprar oye vale creo que tengo bastante creo que tengo lag también en el en la ciudad por lo visto esto por ejemplo me da una técnica para para la ametralladora para este arma la verdad es que por el dibujo no estoy seguro que es creo que debe ser un rifle o algo así y técnica de rayo y esto estas técnicas las tengo ya ya esta es esto es un resta y resta es la de curar y esto es razón de me parece que era que ya los compré a ver pero lo que quería hacer yo aquí era mirar las armas hasta luego de mario manio 23 que se tiene que ir estoy grabándolo en vivo y por cuando lo veáis en youtube si lo vais a ver en youtube todo esto lo estoy grabando en vivo en en mi canal de de twitch tv vale y esta semana estaré grabando cosas de estas si os queréis pasar bueno eh armas aquí bueno esto es para solamente armas que puedo utilizar vale en la tienda esto es la espada tocha que solamente pueden usar los hunters esto es el rifle que solo pueden usar no sé si es un rifle o una metraledora la verdad que me parece que solo pueden utilizar los los rangers y esta es el son cartas fijaros si le doy a ver debería aparecer el dibujo algún día de estos no sé por qué no aparece la preview hola aquí tendría que aparecer un mi personaje teniendo en la mano el objeto no sé por qué no ha cargado a ver voy a darle a back un momento oye tú responde 592 se subió el precio el otro día costaba 500 la puta arma me están preguntando ¿vas a jugar solo esto? sí solo voy a jugar Final Star Online 2 hoy y probablemente estos días también voy a jugar solamente Final Star Online 2 o Ghost Recon pues son las betas que tengo ahora y como tienen fecha límite tengo que aprovechar el tiempo todo lo que pueda con estos juegos pero ¿por qué? no me muestras bueno da igual me la voy a comprar porque es una y me la equiparé para que se vea ah por fin oye eso es un cane eso no es lo que yo quería creo que no ha cargado la preview de todas formas estos supuestamente son cartas son como cartas que tienes en la mano voy a comprar lo que le den por culo sí véndemelo venga cojones le voy a equipármelo para que se vea porque no aquí para equipar vale el tercer juego que era donde no tenía armas le voy a poner bueno estos son los canes espadas rifles y estos son las cartas las cartas son son especiales porque pueden o sea atacan como un poco de lejos si recordáis si habéis jugado al final de Star Online 1 vale los que lo hayan hecho a ver si me lo puedo equipar está por aquí espérate un momento son cartas si son las cartas no si deben serlo bueno yo aquí voy a ver si voy a darle otra vez a equipar aquí puedo ponerle técnicas vale me salen todas las técnicas que tengo por ejemplo voy a poner el folle en el primero porque no es una mala opción digamos o sea zonde y resta esto las cartas lo que hace es que cuando lo haces con o por lo menos lo que he visto en los trailers porque no la he probado todavía el arma lo que hacen es que las técnicas las tira donde caiga la carta o sea tú tiras la carta y donde caiga la carta es donde empezará a hacer el ataque la magia la técnica por eso lo que voy a hacer es que le voy a poner las de rango pensándome lo mejor le voy a poner rabarta y tal vez razón va a ser una idea mejor y resta pues que a lo mejor quiero curar a alguien desde lejos vamos a probar como funciona eso esperemos que ya esté guardado vale de todas formas fíjate que voy a darle aquí voy a customizar las las subpaletas esto de aquí que aparecen tres porque es una para cada arma vale entonces si yo me hubiera cambiado si las he puesto todas iguales para que las técnicas como todavía no tengo para llenar todos los huecos que sean siempre las mismas pero a lo mejor luego me interesa más que con este arma tenga otras técnicas que con esta ya iré viendo u otros objetos porque si os fijáis el último objeto de todos los que tengo el que está en el número 0 no es un no es una magia es un objeto que sirve para revivir a la gente vale también hay otro que es el monomate que es para curarlos que es para curarte a ti mismo pero teniendo el resta que puedo curarme a mi y a los compañeros es tontería que gaste que gaste la que gaste el objeto ah otra cosa que quería enseñar voy a ver voy a primero equiparme las armas que se me ha olvidado por ejemplo el palo supuestamente tengo otro mejor si no recuerdo mal este de 90 no uno de 102 tengo incluso no sé si se viera bueno es de más 24 es el mejor que el que tengo y tiene aquí habilidades tiene técnica que es ataque de técnica más 10 así que voy a sustituir este arma por no esta creo cuál es la que tengo equipada por dios porque no me aparece ah esta es la que tengo equipada que no sé por qué me pone más 17 si ya está equipada ah claro más 17 comparado con el este con la que tengo equipada ahora mismo voy a equiparme el palo para comparar de verdad vale equipar arma vale 95 pues esta va a ser ligeramente mejor con técnica a ver esta lo que tiene es que es me da más objetos estas son las técnicas del arma esto es que hace más daño con técnicas de luz y esto que hace o bueno o que puede prenderle fuego o algo así cuando haces técnicas de luz o algo así y este es que te dan más objetos 5% más de objetos pero este va a tener más daño este es lo que tiene más daño en general con técnicas así que me viene mejor me lo voy a cambiar si no lo he hecho ya sin querer que si lo he hecho ya que ya me lo he cambiado pero bueno ahora lo mismo con el se puede copiar y pegar y esto lo mismo con con la espada pistola me parece que tengo otra mejor también me acaban de dar voy a equipármelas lo primero no es peor vale pues vendo esta y este palo a ver si me puedo sacar algo de dinero bueno las tiendas que hay son eso la de técnicas la de armas trajes no armaduras trajes y objetos armaduras no se si venden a nadie también porque no he encontrado todavía luego subiendo las escaleras estas que hay por aquí hay una tienda de la gente que veis con nombre en verde son NPC vale están por ahí tocando las narices esto es para cambiar el aspecto del diseño de tu personaje pero te lo puedes crear antes de empezar entonces me parece un poco tontería y en el otro en la otra parte en la otra mitad está la tienda de los techers los techers también estaban en el phantastor online 1 si te encontraras un arma rara de estas rojas como la que me he encontrado yo primero hay que ver lo que es y para ver lo que es tienes que ir al item tecker a ver si me da la opción vale este objeto raro he encontrado antes un cane raro me pide 928 de dinero para descubrir lo que es más le vale que sea bueno ahora mismo solamente tengo 84 de meseta voy a tener que vender objetos oye tú podía venderte objetos a ti no creo que esa opción estaba traducida así que voy a vender en cualquier tienda de aquí abajo vale vender las unidades estas debería equipármelas no sé por qué soy tan tonto en equipármelas todavía luego me las equipo a ver armas habíamos quedado que estas están equipadas ah no esta es rara esta no me deja venderla por algún motivo hostia es una espada que no es de mi clase yo creo esta espada mola bueno no espérate pero esto no me lo puedo equipar pero venderlo lo puedo vender vale pues que le den por culo a la espada esta el personaje al creártelo te lo creas de una clase pero luego puedes cambiarte la clase o sea si eras force o si eras bueno vamos a decir yo soy force si me quisiera cambiar a hunter podría hacerlo o sea que esta espada sí que la podría usar en el futuro pero por ahora no voy a cambiarme de clase así que seguro que después encuentro mejores armas así que este arma se va a la mierda y estas dos viejas también ¿cuánto dinero me saco? 412 bueno no me da todavía para coger para desbloquear la arma rara que me he encontrado pero como voy a hacer más partidas voy a hacer un par de misiones más a ver si consigo un poco de mesera y desbloqueo ese objeto raro creo que voy a hacer otra misión voy a intentar hacer la tercera misión yo solo no sé cómo se me va a dar porque porque tengo nivel 3 y los enemigos son de nivel 5 pero bueno espero que no me maten voy más o menos a distancia todo el rato esta es la primera vez que voy a jugar la misión esta así que no sé ni cómo va a ir Dagan Extermination supuestamente tengo que matar no sé cuántos Dagan que son creo que estos enemigos de aquí aquí te aparecen los enemigos que hay en la partida Dagan mono raro y el perro ni idea empezar si esto bueno esto es para crear una party tú mismo aquí puedes poner contraseña o lo que sea para que no se me da nadie y ya está bien a ver cómo se me ha olvidado se me ha olvidado equiparme la la unit esta porque como en el como en el fanstore online además de tener tu propia armadura tenías unidades que le podías equipar y tengo pero se me ha olvidado equiparlas son esto de aquí veamos vamos a ver qué hacía esto bueno tienen como siempre esto es la rareza en estrellas te requiere defensa especial 35 tengo 92 soy un tipo mago imagino que la defensa especial la tendré bastante alta y me da defensa contra pistolas o algo así y resistencia al fuego a ver la otra la otra requiere habilidad y me da más fuerza con espada no me da más defensa con espadas ah no mía parámetros detallados 21 21 25 15 15 voy a coger esta que me dé más magia y store no lock qué demonios no puedo ponérmelo entonces place no me la puedo poner me debe faltar algo para poder equipármela pues no sé por qué no me la puedo poner todavía la verdad no sé cómo funciona esto todavía y también hay otra cosa que son los mags que son como la mascota que te acompañan ahí al lado tuyo pero pero eso por ahora con nadie que he jugado sabe todavía cómo funciona en la beta supuestamente iban a estar los mags pero no hay dios que los encuentre bueno objetivo matar o hacer que huya el dagan y conseguir 100 puntos que lo de los puntos no sé cómo funciona la verdad pero creo que era cuando matas enemigos te daban te daban puntos no sé no sé cómo funciona voy a ponerme la nueva el nuevo objeto a ver si de verdad es lo de las cartas o me he equivocado sí fijaos ¿ves? voy tirando cartas eso hace daño evidentemente pero vamos a ver si es verdad cuando yo le doy al botón derecho para hacer una técnica ha pasado de mí ¿tú no tirabas la técnica afuera? ah pues me han timado vi en un trailer como que la técnica la hacía a distancia pero se ve que no ah sí sí ya sé cómo funciona tiras la carta y después de que la tires hace la técnica fíjate que lo que está haciendo la técnica es la carta y no yo entonces lo suelto y hace la técnica ahí eso está muy cheto a ver acércate a la carta no le he hecho ni puto caso nah así no me hace falta acercarme además lo he congelado uy va ¿estás en el servidor de SHT Hack? no esto es Phantastar Online 2 no hay servidor de SHT Hack de Phantastar Online 2 es una beta es una beta estoy en el oficial lleno de japos porque esto está en Japón nada más ahora mismo esta beta me están preguntando dónde está en el servidor si estoy en el en el servidor SHT SHT Hack que es un servidor para Phantastar Online Blue Boost pero esto es el Phantastar Online 2 no es el Blue Boost uy va uy va que me confundo a ver si os congelaréis o algo bueno voy a utilizar la espada pistola un rato estos son los Duggans imagino que tengo que matar Duggans para que me suba la puntuación esa de 100 entonces a lo mejor solamente tengo que matar a los Duggans y no al resto de enemigos la verdad no lo sé a ver eso de ahí era Duggans sí creo que solo tengo que matar a los Duggans pero creo que voy a matar a todos los enemigos porque me van a dar más dinero y más meseta y más objetos el Framerate de vez en cuando se me va un poco a paseo pero imagino que sea cosa del lag no puedo hacer nada el servidor está en Japón y yo estoy en España y hay un buen trecho largo de conexión de mierda ya estáis todos muertos voy a utilizar el palo que si es tan fuerte las técnicas las haré doblas vamos a probar más a todos estos bichos en el bosque he visto que les afecta el fuego a casi todos me pondré a spamear fuego y ya está aquí hay una cosa que no he probado todavía me dieron una técnica que es eh un momento ¿por qué están ¿por qué están saliendo números? ¿no veis por ahí números? ¿están saliendo números así de la nada? ¿por qué sí? ¿no hay nadie más aquí? no me habré metido en una zona de varios equipos porque de verdad hay gente que está recibiendo ow ¿cuéns? ¿no? no me habré metido no me habré metido ¿americanos? ¿no? no me habré metido no me habré metido no se me ha salido una cosa rara y he recibido experiencia y puntos por ahí porque si creo que me he metido en una zona de estas de mas jugadores es muy raro esto pero así sin previo aviso ni nada es que no paro de ver números salir miralo hay gente aquí porque si voy a seguirles ahora a lo mejor me va a ir un poco ah bueno la E es para ver para ver cosas, nos están tirando una caja de ayuda o algo creo esos eventos aparecen al azar en las pantallas osea podía haber salido, podía haber no salido nada dios, que coño le ha tirado eso es una técnica o era ayuda desde el helicóptero y me están dando bonificaciones porque si esto, bueno esto estaba en el fan de Star Online también era para que te curen pero como tengo toda la vida ahora pues no me va a curar nada ahora que tengo aliados creo que voy a utilizar las cartas pero ha sido muy extraño que de repente haya encontrado aliados porque si y que no estén en mi equipo casi desde la mierda han salido dos tíos y esas bonificaciones que me están dando no sé por qué es a ver, llevamos 39 puntos y hace falta más ellos están yendo por donde yo he venido por ahí hay algo por ahí ya lo he explorado a lo mejor ellos tienen que ir a otro sitio yo voy a ir para adelante es más, por ahí adelante parece que haya más gente también alguien ha subido a nivel 4 vale, están saliendo enemigos por aquí no me está haciendo ni puto caso au a ver que la verdad es que me quitan demasiada vida aquí oh, no, no, no te cuelgues vale, uno muerto a ver si me puedo curar en paz otro, otro helicóptero por ahí pero en una zona en la que ni siquiera está tomado por culo yo creo que esto no sé qué pasa por ahí la verdad y aquí también hay gente son los mismos de antes y nos hemos... sí, ¿cómo han llegado hasta aquí? se están volviendo para atrás y aquí hay otros dos más fíjate esto yo no sé cómo se han juntado aquí tanta puta gente el primer sorprendido aquí soy yo porque pensaba que las misiones donde aparecía más gente eran más... con enemigos más fuertes y más grandes no... no gente... no enemigos normalillos los Dagan de mierda hostia, 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 hostia pero hay, hay, hay bichos ahí creo que me voy a meter en la luz a cuerpo a cuerpo yo también si antes puedo cambiar de arma a puto lag ahora como hay gente me va a dar esto un lag te lo flipas voy a dedicarme a hacer curas nos hemos desviado dos del grupo parece que están encontrados más enemigos por ahí bueno, mientras maten a los Dagan me van a seguir dando mira, otro tío nuevo vale, mando un objeto lo que no sé es dónde se han ido oh, un arma mira, mira, no cae Dios, el rayo ese rojo qué cojones es ya cuento de qué viene ahí me deja un enemigo atrás eh, eh, falta un enemigo en el mapa se puede ver ahí los puntos amarillos son los enemigos no sé por qué este bicho de aquí no se muere está pasando de mis ataques ahora sería cosa del lag a lo mejor ya estaba muerto y no lo había contado ahí creo que me van a tirar algo no, se ha ido se ha ido el helicóptero vamos a seguir para adelante he vuelto a perder a todo el equipo que había por aquí no, espera, aquí el punto gris es alguien Yukar pues, alguien más y Oliver tienen nombres demasiado pocos japoneses aunque bueno algunos los escriben todos en mayúsculas la verdad es que escribir un nombre un nombre propio todo en mayúsculas es una cosa que encuentro mucho en juegos japoneses de la gente o sea, de los japoneses entonces no sé qué pensar si son si son fuera de Japón o son japos bueno, yo creo que si el nombre está todo en mayúsculas lo más probable es que sean japos no conocen las mayúsculas y las minúsculas ahí nada, par de ¿dónde están? a ver, vamos a mirar el mapa fíjate que el mapa ahora es bastante más grande bueno, me acabo de dar cuenta yo ahora tampoco lo había anda hay corriente en el agua no me deja correr bien para adelante creo que tengo que ir para allá por ahí arriba es el único sitio que me falta por visitar a mí no hay salida por cierto confirmada de este juego mira, aquí han salido más Dagan es que estaba claro no hay salida confirmada todavía de este juego fuera de Japón pero hay gente que ha encontrado los créditos en inglés y y nombres de lobbies en inglés y cosas así que dan a entender que es muy probable que que es un juego que fuera de Japón o sea, fuera de Japón que llegaría a América y Estados Unidos y debo repetirlo va a ser un juego gratuito con micropagos pero yo no he utilizado ninguna de las opciones de micropago que que me han dado gratuitamente en la beta para probar no las he utilizado y poderse jugar se puede jugar perfectamente y no y no creo que haya ningún desnivel exagerado además aunque hubiera un poco de desnivel es un juego mayormente cooperativo no no he visto bueno, no sé si va a haber algún modo de PvP o algo así pero de todas formas en un Final Star Online creo que sería la primera vez que que vería un 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 player versus player no es no es lo suyo queda falta un punto me tomas el pelo 99-100 aquí puede salir algo a ver si oh oh han salido detrás mío dónde están los putos bichos están metidos en el panizo ¿no? como no podía fallar hijos de puta bien hemos completado la quest y el caso es que al final somos varios equipos me gusta así de repente sin avisar sin previo aviso empiezas a encontrarte gente eso da bastante la sensación de que estás de que estás en una cosa más grande pues esto bueno la historia que tienes que son los arcs que son un grupo como los hunters básicamente del del Final Star Online que el Final Star Online 1 eran los hunters aquí se llaman los arcs me acabo de dar cuenta que con Q fijas el objetivo primera noticia que tengo luego solamente esto me pondré un mando o algo así para jugarlo que va a ser más cómodo porque a veces si estás cargando una técnica o algo así y tienes al enemigo delante a ver que lo haga la demostración te vas a cargar la técnica y quieres dispararle y te das la vuelta para alejarte de él y paras a hacer lo contrario que quieres y con las pistolas lo mismo no sé con Q puedes fijar fijas a ver solo cuando habrá un enemigo vamos imagino puedes fijar la cámara en ese enemigo ahora va a ser bastante útil eso a ver por aquí no he explorado todavía a ver quiero ver si hay alguna caja o alguna cosa antes de volverme que además los teletransportes te los ponen cada dos por tres o sea que no te vas a perder no hay cajas aquí esto para qué sirve no puedo ir por ahí seguramente sea de otra misión bueno yo me voy todavía hay gente por ahí luchando porque esto como es tan grande se han encontrado enemigos más por ahí a tomar por culo pero bueno yo mi misión la he completado y el caso es que me he metido solo para que no me meta con más gente para que no haya tanto lag y me ha salido el tiro por la culata me ha metido con más gente todavía hasta un máximo de 12 personas así que imagino que ahí había por lo menos 7 o 8 distintos he visto vamos a ver no voy a volver hacia las tiendas voy directamente a vender las cosas aquí a ver que me he encontrado por ahí armas me he encontrado varias dos de hostia esta parece buena el intercambio de objetos por lo visto va a ser una de las opciones de pago de arcs cash de esa lo cual es una putada porque es una cosa que la verdad es que esperarías que fuera normal todos los MMORPG se pueden se puede vender y comprar y a otros jugadores y y esto pero bueno es una opción de pago lo cual va a ser un poco malo pero bueno no son o sea las cosas de arcas se me ha olvidado mostrarlas nos han dado mil de arcas a cada jugador de la beta que no sé exactamente cuánto dinero sería eso en dinero real pero las las opciones o sea las cosas de arcas cuestan 10 y 20 y 30 o sea cuestan números super pequeños entonces no sé exactamente eso en cuánto se traducirá en dinero de verdad entonces parece que los micropagos van a ser micropagos no van a ser Age of Empires Online micropagos que son 20 pavazos por cada puta cosa pero bueno estas dos armas no me interesan porque como no las voy a poder vender ni cambiar a ningún aliado que tenga pues fuera esto se vende y esto se vende esta espada espero que la que tengo se vende y este esta no es la misma que estoy usando no yo creo que este es distinto este es peor vender vale con esto ya me da para ir al tecker a desbloquear el arma el siguiente arma así que o sea el arma que me encontré rara en la primera partida voy a ver que arma era a ver disculpad un segundo se va a perder el audio del juego un momento me parece hay perdón es que estoy mirando una cosa joder ahí va a perder calidad pero bueno esto es topto que le pasa un momento que tengo un par de problemas con el con el stream vale ya debería estar todo bien vale 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 hemos vuelto hey mars tú tú eras de la otra misión no me suena que este es uno de los que me he encontrado por ahí haciendo el imbécil en la misión anterior mars y este force puede ser que iban que iban los dos juntos porque ahí te puede meter evidentemente puede meter equipos de cuatro con equipos de cuatro o con equipos de uno de dos mete a toda la gente así al azar pero bueno ahí no si quiero iba a comprar lo primero que hacer es ir a comprar así que voy a voy al teker quiero decir a descubrir cuál es el objeto que la arma rara esa que me dieron sé que es un cane porque el icono del tipo de arma que es sí que sale pero no sabes las estadísticas que tiene que es la cosa a ver 928 venga con dos cojones y aquí puedes poner el elemento que quieres que tenga fuego hielo rayo luz y oscuridad creo que se lo voy a poner de fuego porque ahora mismo la técnica la que más quito es la del folle que es la de fuego y aquí puedes elegir un elemento voy a poner meseta fever no voy a poner experiencia porque sí a ver qué sale 928 vale el otro objeto que me hice creo que es gener hostia 99 no está mal anda y me da especial attack así que sí me sale con experiencia con más especial attack y con esto parece que esta arma es buena voy a compararla con la que la tengo a ver joder el marx me va siguiendo equipar arma esta es la que tengo equipada no la tengo seleccionada voy a seleccionármela aquí para que se vea la comparación de verdad aquí weapon vamos a ver cuál es la nueva esta es la nueva es peor ligeramente peor de 102 a 99 tiene más fuego me da más experiencia dilema ah no ese attack no es especial attack ese attack es strike attack es daño físico range de attack daño con rango y technique attack es daño con técnicas este voy a quitar más físicamente voy a quitar ligerísimamente menos voy a quitar un poquito menos de desde lejos creo que no voy a vender el arma anterior pero me parece que me voy a quedar con este arma por dos razones porque con el folle voy a quitar mucho más porque tiene bonificación a fuego y porque voy a quitar algo más físicamente pues si se acercan a mi con el palo no les quito demasiado si consigo quitarles un poco más pues guay es este arma no? si ya debería estar equipada el diseño no cambia es el mismo tipo de arma pero con con modificador de déjame salir de este menú vale pero con modificador de elemento y esto y de habilidad especial pero el arma sigue siendo sigue siendo la misma arma el arma de nivel 1 bueno estoy a punto de subir a nivel 4 creo que voy a volver a hacer la misión que me quedaba que me acabo de desbloquear y donde está ahí y probablemente mañana creo bueno no sé si mañana libra a Tini pero seguramente mañana intentaré hacer el live stream con él con Tini en alguno de los vídeos también tiene la beta de de Fanta Star Online 2 así que por lo menos es más interesante vernos jugar varios juntos que no que no yo solo porque solo sale en gris porque no puedo entrar a esta misión Veamos Hostia, tiene Tiene la traducción de la misión entera Si que están traduciendo cosas rápido, joder Me gustaría estudiar al Navrapi Navrapi es el Rappi de toda la vida de Dios De los Phantasy Star Si no hay un Rappi no es un Phantasy Star Uno de los Noverius Una de las especies más comunes de Noverius Que por lo visto es el O Navarius, que es el planeta O sea, la partida es el bosque Pero es el bosque de Noverius Dicen que se desmayan cuando son atacados Así que necesito coleccionar de ataque cuando esto ocurra Sin embargo, los Navrapis tienden a huir Cuando se les Molesta Debemos Collect, desencoger O capturar Un número O bueno, recolectar Recolectar una cierta cantidad de información Antes de que se escapen Failure con Fallas si se escapan los Rappis Pero No me deja crear la partida Necesito tener por lo menos nivel 5 Ajá O sea, ahora que tengo que hacer Hacer la misión es que ya he hecho varias veces Es una putada Oye, esto que es No sé por qué me parece que hay un símbolo en azul La mitad de las cosas no sé qué son Pues yo creo que voy a volver a hacer Dagan Extermination este Que luego me va a meter con más gente Y se va a hacer más rápido Como hay mucha gente por ahí Haciendo el imbécil Voy a probar a hacer esta misión de nuevo Va a ser una putada tener que ver dos misiones Dos veces la misma misión Pero es que ahora mismo Quieres que no sigue siendo un RPG Va a haber Repetición Siempre va a haber que hacer un poco Lo que me gustaba Bueno Te iba a decir En el Fantasy Star Online No había mucha revisión Que va Solo había 4 mapas De hecho Bueno, luego metieron más mapas Eran En el Fantasy Star Online 1 y 2 Eran en total No sé 4 y 4, 8 20 mapas O por ahí En total No sé si No sé Creo que Está todo preparado Vamos para adentro Había como 20 mapas en total Siempre los estaba repitiendo Una y otra vez Pero Pero no eran misiones Claro Eran mapas grandes Estos son misiones muy muy cortas Entonces no Para mí es distinto Tener que repetir misiones cortas Es más aburrido Que tener que hacer un mapa Bien grande y aleatorio Ey, Rappi A ver cuánto quito con el fuego 88 A ver Porque a veces quitamos A veces quitan menos No sé por qué 60 Pues Y ahora 94 Tampoco quito tanto Los Rappis Esto me encanta Que sean como el Fantasy Star Online Se quedan ahí Hasta que no te sale Que les puedes pegar No les puedes pegar O sea Si hay un momento de pegar No le doy Pero ahora Y si no No sueltan el objeto No sueltan la meseta O lo que sea Y luego se ponen a escarbar Bajo tierra también Espera Le he quitado Ciento y pico No sé por qué Y hay una técnica Que no he probado todavía El Noshond De esto O el Shazond Sigue en línea recta O va buscando Vale La deja el bicho cargado A ver Au Oh Que feo ya tenía No 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 Cómete el fuego Buf Menos mal La piedra esa no te puedes quitar Quitan una barbaridad Los cabrones Con la puta piedra Se ponen a Te la tiran O se ponen a pegarte Con la piedra Y me mataron Una vez De 3 o 4 golpes De mierda También es que soy un force Soy la clase con menos defensa Imagino Soy el mago Supuestamente no está hecho Para meterse cuerpo a cuerpo Entonces Los bichos me matan enseguida Pero claro Como voy de lejos No es tanto problema A ver ¿Por qué no encuentro Ni un puñetero bicho De estos De los que me han pedido Como aquí Oye Ese bicho Ese bicho Tiene el nombre en rojo ¿Lo estáis viendo? Y tiene como una Es como distinto Tiene un modificador De eso también lo vi En algún blog o algo Los bichos tienen Tienen modificadores De vez en cuando O sea Aleatoriamente También pueden tener Alguna cosa distinta Que son más fuertes O son más Más resistentes O cosas así Y la verdad No sé si Teníamos posibilidad De que dieran Algún objeto especial Pero a mí No me han dado nada No me han dado nada Ay mía La hostia que me ha calzado Macho No tengo nada De defensa Ey tú No estás muerto Le dan igual Mis ataques De vez en cuando Ah pues No 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 voy a eso Voy a ponerme las cartas Un rato Ahí Que me cure del todo Que si no Ahora A ver Aquí ha salido una conversación Voy un momento A cambiarme Las técnicas Porque me estoy dando cuenta Que las técnicas Que me he puesto Para Bueno Si No me voy a dejar Las técnicas Que tenía Voy a ver la conversación Esta Estos también salen Al azar De vez en cuando De vez en cuando No Salen algún NPC De la historia Que la verdad Que los NPC De la historia De este juego Por ahora No parece ninguno Demasiado carismático Especialmente Calla Te hablan en japonés Evidentemente El único idioma Que conocen Y no te enteras De una puta mierda Pero bueno Son cosas Que No sirven Para nada Me parece Me parece Que te sirven Por una submisión Que había Como de recoletar Materia No se que Ups A ver Au Vale Vamos a ver Voy a alejarme Voy a curarme Yo Estoy consiguiendo Un montón de hijos De técnicas Que no estoy fijando En que son Su puta madre Necesito curarme A ver si se quedan ahí Distrayos un rato Necesito 30 de magia Para curarme Venga Que cabrón Se ha librado Las cartas estas Te han acostumbrado La verdad es que necesito Que mis técnicas Fuera más fuertes O algo Para Que me sirva O tener a alguien Claro Algún hunter Pegándole de mientras Para que no vengan A por mi Pues si no Hacer la técnica de lejos No me sirve de nada Me está mordiendo Y creo que por el lag No me ha hecho daño todavía O eso O ha fallado Es que Me están cortando Las técnicas Y estoy perdiendo el TP Claro Estoy perdiendo la magia Bueno TP En realidad Se llama PP En este juego Pero Pero yo lo digo TP Porque en el frontstar online De verdad Se llamaba Se llamaba TP Joder Lo que pasa es que el TP Se recupera mucho más rápido La verdad es que el hielo No está funcionando No les quita nada Es ridículo A ver Te dale fuego Que eso sí que les afecta Todavía no tengo todas las técnicas Si tuviera todas las técnicas Me hubiera puesto ya el Gifoye En esto Porque el Gifoye Es como una especie El Rabarta este O sea Con rango Pero de fuego Y el fuego A estos bichos Les afecta mucho más Más el Gifoye Es mi técnica favorita Del phantom star online 1 Y creo que lo han hecho Bastante similar Lo bueno de esto Es que los congelo Como me sale De los huevos Uh, que me ha dado Ey, me ha dado Justo Va y me da Un objeto de cartas Es el primero que me encuentro por ahí Lo tuve que comprar en la tienda Por 500 de meseta O sea, si lo habéis visto Porque no había huevos A que me saliera en ninguna partida Este arma Que me estaba Lo quería probar Porque este arma es nueva O sea Había un arma de tipo cartas En el phantom star online 1 Pero evidentemente No podías tirar las técnicas Desde la carta Y todavía no he probado A hacer esto A tirar A ver El razón de este Es súper triste No No tiene nada de rango Mira Estaba ahí al lado Y ni siquiera le ha dado Espero que cuando suba de nivel Tenga mucho más rango Porque si no Va a ser una mierda de técnica Y no voy a usar nadie Venid aquí bichos Joder Paso de esto Me voy a poner el palo De una puta vez Me están cortando todas las putas técnicas Creo que voy a hacer Una misión más o algo Creo que me está dando lag Porque me estoy curando ahora Y se están muriendo ahora A servidores japoneses Como no creo que vaya a subir a nivel 5 En ningún momento En ningún momento cercano Voy a hacer una cosa Voy a terminar el streaming Cuando termine Cuando me pase esta misión Por segunda vez A ver Que ya está el tonto La roca Cuando me pase esta misión Voy a terminar el streaming Y ya en Youtube Me decís en los comentarios Si queréis Ver más vídeos No grabaré Todo lo que juegue Grabaré Cosas importantes O cuando juguemos Varios españoles O algo Porque Evidentemente Grabar todo lo que juegue No tiene mucho sentido Ahora mismo Y claro Si son juegos japonés Y todo esto No mucha gente le interesará Pero bueno Seguiré haciendo vídeos Evidentemente De este juego Porque Durante la beta Jugaré bastante Muérete Muérete Uff No 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 se ha muerto ¿Quieres morirte De una puta vez? Pero bueno Si intentaré Jugar con más gente O cuando Suba más de nivel Que tengo Nivel 4 Y ya La siguiente misión Me pide un límite De nivel Para poder entrar Que es nivel 5 Cuando vea Que pueda más Y La conexión No se va a mejorar O sea Si decís Es que va muy mal De Va muy mal la conexión No sé qué Es Este juego es japonés El servidor está en Japón La conexión es la mejor Que puedo tener Con el Teniendo que conectar Un servidor allí Ahora ¿Dónde? ¿Por dónde? Espera He vuelto al principio Que aguanto Mapa Espera Mapa Ahí Joder Estaba al lado Y por girarme Por un lado Pasé Pasé de la puerta Y además Hace un montón Que no encuentro Ningún Dagan O sea Que he estado perdiendo El tiempo Creo que por ahora Me voy a poner La espada-pistola Porque la verdad Es que para ser Un arma de De hunter O de ranger Que debería ser Con Con el mago Quito bastante Y puedo meter técnicas También Mientras pego O sea Me parece un poco tontería Estoy usando armas de mago Ahora mismo Pudiendo Usar un arma Con la que físicamente Quito más que Con las de mago Y a distancia No quito No quito mucho menos Porque la bonificación De los canes De mago No me está dando Demasiada Tanta bonificación Imagino que eso Cuando ya llegues A nivel 100 O cosas así En el juego O cuando ya llegues A bastante nivel Y empieces a tener Armas especiales Super raras Con un montón De modificadores Imagino que sí Que utilizar el arma De tu clase Marcará bastante La diferencia Pero Por ahora Ahora sí Al principio del juego Puedo utilizar un poco Lo que me dé la gana Lo cual es bueno Bueno voy a Me parece un poco Ni siquiera voy a poner El mapa en pequeño Yo creo Voy a ir con el mapa así Todo el rato Y a todo por culo Oye, oye, oye ¿Qué es ese? Vale, no, espera ¿Qué es eso que me aparece ahí? Vale, piedras Esto imagino que se podrá romper Bueno, había piedras En el En el sí Se puede romper En el Fandestard Online había Zonas bloqueadas Por piedras como esa De vez en cuando Muy rara vez Y Y había que Había que romperlas Para poder pasar Mira, ahí tenemos Otro bicho raro Me está dando Dijo Ese disco Parecía una técnica No sé por qué El nombre no suena Vale Me está dando Experiencia errada Y no sé qué Estoy seguro Que voy a tener Tiene que haber aliados Por aquí Porque antes Me ha empezado a dar Modificadores de esos No sé por qué Cuando han salido Los aliados O sea que seguro Que hay aliados Por aquí cerca En alguna otra sección Del mapa Ahora A ver si los encuentro Estos son unidades Creo Para Para equiparme Voy a meterme Por aquí Por la zona De las rocas Sí, mira Aquí es donde Aquí es donde Estuve la otra vez Esta zona De los De los Matojos Tiene que haber Gente Que han venido Por las otras Entradas Del mapa Está bien Que una de las Primas misiones Que te encuentres Sea que puedas Encontrar gente Al azar La verdad es que mola Y esta arma Está súper cheta Lo de poderlos Mantener en el aire Disparándoles Es chetísimo Soy un puto Mago Y mira lo que les hago A los bichos Así a la venga Que no caiga Estaba ya muerto Me he flipado Si veis una barra roja Alrededor O sea una ¿Veis eso? Que es azul y rojo Cuando disparo Que se me pone Como una esfera Azul Y a veces se vuelve roja Eso es Es una cosa Que introdujeron En el Phantasy Star Portable 2 Si no recuerdo mal Que es el Just Attack Que es el ataque Justo a tiempo Phantasy Star Online 1 Solo puedes hacer Combos de 3 disparos O de 3 Lo que fuera ¿Veis? Que hace como 3 disparos O algo así Aquí estoy manteniendo Pulsar el botón ¿Vale? Como si estuvieras jugando Un MMO cualquiera Que mantienes pulso El botón Y él lo hace todo En Phantasy Star Online 2 Lo que han hecho es O lo que yo creo Que han hecho Lo que han buscado es Que han metido El Just Attack Como algo optativo Si quieres Spamear el ataque simple Que vas a quitar Un poco menos Lo que quieras Pulsar el botón Y no te vas a cansar De darle al botón Si quieres encajar Combos que van a quitar Ligeramente más Tienen una bonificación De fuerza Tienes que darle Click Cuando llega A lo rojo ¿Vale? A la burbuja roja Que ves que se hace Como un efecto Así de luz Y lo mismo con Si me pongo a tirar técnicas ¿Veis? Lo que pasa es que Las técnicas Lo mejor es cargarlas Para que sean más fuertes Pero también Se pueden hacer Aunque he fallado Miserablemente ahí Voy a ver Que se recargue la magia Creo que eran 60 por ahí Si yo hago magia La mantengo cargada Y después de hacerla También tiene barra roja La puedo hacer así Y va a quitar incluso La siguiente un poco más Todavía O sea se pueden combinar Incluso puedo combinar La habilidad especial De De mi sable Con lo que yo quiera ¿Vale? Ahí no lo he hecho Justo a tiempo Pero el caso es que Se puede combinar Todo lo que quieras Con lo que quieras Lo cual es bueno El caso es que Con hacer el gilipollas Me he quedado sin PP Oh oh Y ese lagazo Me ha hecho disparar Un fuego Un folle Me he quedado sin PP Y sin PP No hay diversión Cuarto El PP se recupera más rápido Si le pegas a los enemigos Con ataques normales Para poder hacer El siguiente ataque especial Más rápidamente O curarme la vida Como voy a tener que hacer yo ahora Joder que puntería macho Faltan 50 puntos Pero el caso es que Parece como si estuviera yo Solo en esta partida No me parece que no ha entrado Nadie más O no sé qué pasa Vale no El lag Pensaba que Pensaba que no me estaba curando Ah mira Ahí están Ahí hay más gente Vale voy a mirar Espera espera Hay un enemigo ahí detrás En algún sitio Hay un Rappi Tú baja Porto hay una forma De ponerse en vista Primera en persona Ah no Es esta Ya ha muerto Por eso se ha metido bajo tierra Pero no sé cuál Porto fijaros que Antes estaba lloviendo O estaba más oscuro Y de repente Se ha aclarado el día Eso también También es al azar Aleatoriamente puede cambiar El El Fatores ambientales Y por ejemplo El río antes Que me costaba mucho Subir para arriba Ahora ya no lleva Tanta corriente Son gilipolleces Totalmente Pero que No sé Son detalles Que se agradecen En el juego Son detalles Que podían no haber puesto Perfectamente Y nadie los hubiera echado Demasiado en falta Pero Solamente por el hecho De meterlos Ya es algo especial A ver Oh Mira Hay un este Para curarse Me voy a curar Eso te cura También el PP No solamente O sea que Si yo quisiera Ponerme a hacer técnicas Todo el rato Me quedo aquí dentro Y ya está Es más Aquí si me pegan Me da lo mismo Lo vuelvo a usar Y punto Au Con la tontería Que si me matan Pero es que Eso no me ha vuelto A curar No sé por qué Voy a curarme yo mismo A ver Le intento dar al botón De acción Pero no me ha hecho caso Porque te metes ahí dentro Y le das a la E Y te cura A ver si ahora A lo mejor son de un solo uso No sabía O hay que esperar cierto tiempo Para que Mierda Le he dado el botón equivocado Hay que esperarse un poco Para que Para que hagan la Para que te vuelvan a curar Es que Es la primera vez que Juego a la beta esta No sé exactamente Cómo funciona todo Dios Que lag Dios que lag One more time Vale ya Ahora si están todos muertos ¿Me vas a curar ahora? Bueno no pasa nada Me puedo curar yo mismo ¿No? Esto claro Si no eres mago Y no tienes la técnica De curar Es una putada Porque tienes que gastar Monomates Que tienes que comprar En la tienda por dinero Para curarte Pero bueno Tampoco son muy caros Esos son NPCs hablando Afin Afin es un NPC Segurísimo Vamos Eso va a ser alguna cosa Mira aquí Es otro sitio de curarme No me he curado Eso ha sido Oye espera Zahodan Eso no era Eso no era más No era un bicho De los duros Fija el objetivo La madre Que te parió Joder Cuando estás cargando la técnica Le das dos veces a una dirección Hace lo del esquivar Y la técnica la cancelas Por lo general Entonces es una putada A veces cuando estás apuntándole A algún bicho Sin querer Te quieres Corregir un poco tu posición Le das dos veces a un Al mismo botón Y ya lo has liado No me pegues Con la puta piedra Au No me mates Bien No ¿Ves? Ya Ahí me Si Si hubiera le dado Me hubiera dos veces Sin quedar En la misma dirección Hacia donde estaba el bicho Me hubiera clavado la piedra Y no hubiera tirado la cura Es una putada Porque a veces Crees que no le das dos veces seguidas Si le das dos veces seguidas Esquivas Te quedas vendido Por fin te has muerto Esto de aquí son botones Te pulsas encima y cambian Pero este está en azul Alguien ya lo ha pulsado Suelen abrir Suelen abrir cosas Verjas y gilipolleces Pero claro Como es al azar No tengo ni idea De donde estar esa verja O lo que haya abierto eso El caso es que hace un trato Que no encuentro dagans Que es lo que supuestamente Tengo que matar Y estoy matando aquí Perros y otras cosas De todas formas No debe haber mucha gente Aquí es como donde ya estaba antes Están hablando los NPCs esos No se ha cuento de que Bueno a ver Aquí no veo nada Puerto las hojas estas Se pueden romper ahí Haciendo ataques especiales Si te molestan Que la verdad es que si molestan Cuando estás peleando Creo de hecho Que si hago un Un rabarta Voy a mandar toda una zona De hojas a la mierda Si Mirala Ya podemos luchar en paz Cuidado Cúrate Así no Si lo haces mejor Mejor Vale Ya quedan poco Vale No se porque los NPCs Siguen hablando Que demonios es eso No se que es un PSB Y no se porque me sale Un contador Ahora no se si es que Tengo que matar algo En menos de ese tiempo O que hay que aguantar Cierto tiempo O que vamos a recibir Una bonificación Cuando termine ese contador O algo malo O algo bueno No lo se O que hay que cavar Antes de que termine eso Que eso sería una putada Porque aún quedan varios puntos Me voy a curar la vida Por si acaso ¿Dónde está ese puto bicho? ¿Está ahí arriba? Porfa muérete Burst finish ¿Qué? Nos ha dado Experiencia errate Por 4 Creo He visto ahí arriba A la derecha Claro Pero ahora que quedan Pocos enemigos Eso un poco da lo mismo A ver No Por aquí ya he venido Tengo que ir por aquí arriba Está luchando por ahí Por otras zonas O sea Que imagino que Los 4 puntos que faltan Los conseguirán Voy a ver si encuentro a la gente Por cierto No Vete y busca Yo no veo Ah 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 Laj Laj Por ahí no se puede pasar Y por ahí tampoco Pero hay dos botones Oh enemigos Este botón abría una puerta Y el otro la otra Digo yo Voy por aquí Que parece que veía números Que tiene que haber gente Y gente muy inútil Porque no matan Dagans Ni pa' dios Vosotros no sois Dagans Bueno espérate Ahora tengo bonificada De la experiencia Tal vez debería Pensar en mataros Ah no Ya se lo han conseguido hacer En la otra zona O sea O quien estuviera por ahí Pero no debía ser mucha gente Porque no No conseguían puntos Muy rápido Y si no Bueno No hay ¡Ups! Un rifle que no me viene mal para vender. Mira, han aparecido. De hecho, parece que es una tía sola nada más que con los NPCs por ahí haciendo el imbécil. Pues aquí como me dejo unos cuantos enemigos detrás, voy con la tía esa, que seguramente sea un tío, por cierto, pero eso no son noticias nuevas. A ver si... ¿Aquí no hay enemigos? Sí, sí, van a aparecer enemigos. Voy a intentar conseguir un poco de experiencia ahora que ha salido el PS, Bush ese raro. Son nada más que rangers, todos, y nada más que están spameando los NPCs esos, no están nada más que spameando disparos, y claro, así cualquiera. O sea, los enemigos acaban follados. Desde lejos, sin que se acerquen. Bueno, yo creo que esto no va a ningún lado. Por aquí me parece que... No, no se si... No, no viene por aquí. A ver si puedo hacer otro de estos. Y parece que la experiencia ahora la sueltan, por cierto, no hace falta matar al enemigo ni darle el último toque. O sea, ni... Ni siquiera haberle pegado ningún token. En el final de Star Online 1, si no le pegabas ni siquiera un golpe a un enemigo... O sea, le tienes que pegar por lo menos un golpe, aunque sea de cero, aunque hicieras cero... Tienes que pegarle un golpe al enemigo, supongo que para evitar que la gente se quedara FK. Pero aquí me he dado cuenta que... Ha estado matando... Bueno, en esta ronda no. En la vez anterior... Cuando me encontré al grupo este grande de personas... No sé qué demonios es eso. Un archivo de audio random, de repente y niebla. Esto es todo muy extraño. Cuando estaba con el grupo ese de 7 o 8 personas, o las que fueran... Hay más zonas que han explorado, por lo visto. Cuando estaba con el grupo ese grande... Siguen pasando cosas, o sea... De repente van a tirar una caja... Bueno, voy a ver qué es eso. La partida ha terminado ya, la quest, eh. O sea, podéis dejar de tirar cosas. Qué lagazo me está dando de repente. Una esta para curarme. Muchas gracias, coño. Que lo necesitaba. Voy a volverme para adentro. Como estaba con el grupo grande de personas... Me daban... La experiencia, aunque mataran a los enemigos lejos de mí. Ni siquiera habiéndoles pegado a ningún toque. Evidentemente porque estaba en otra sala distinta a ellos. Entonces, eso me da eso un poco raro. Rango ese... Creo que lo he hecho todo perfecto y soy muy guay. Y... Bueno, espérate, no. Tenía que haberme puesto las técnicas directamente, a ver. Ah, objetos. Discos de técnica. Vale, a ver. Aquí tenemos una de hielo. Que es... Rabarta nivel 2. Es la que estoy haciendo del tornado de hielo. Pero es nivel 2. Que la tiene nivel 1. No creo que el cambio de demasiado. Y esto es Rabarta nivel 1 y esto es Rabarta nivel 2 también. Estas dos técnicas se van a vender como... Como nada. A ver, esto debe ser Barta normal. Barta normal es tirar hielo hacia delante en una línea recta. Ese ya lo tengo. Pero de nivel 1. Nivel 2 va a ser ligeramente más fuerte. Pero... Si es como Phantastar Online 1, que era hasta nivel 30 las técnicas, la diferencia va a ser mínima, yo creo. Entre nivel 1 y nivel 2. Esto parece zonde. Que no la tengo todavía. Zonde normal, vale. Tengo razón de que es el que tira rayos alrededor mío en un rango muy pequeño. Y... Y sazonde creo que se llama. Que tira como una bola eléctrica. Que es como el noszonde del... Creo que es como el noszonde del Phantastar Universe. Y esto debe ser resta nivel 2 que ya lo tengo. Y esto debe ser zonde nivel 2. Nivel 1 y nivel 2 que ya lo tengo usada. Así que me han estado dando las mismas técnicas una y otra vez. Y aquí tengo técnicas para espada y para... No, esto es para espada rifle o algo así. Porque no puedo usarla. Si puedo usarla. Ya la debo tener aprendida. No recuerdo haber utilizado estas cosas. Necesito... Necesito ataque striker. 100 y tengo 99. También es casualidad, cojones. Calla. Me pide 100, 100, 100... Y esto, bueno, me pide de magia... Tengo 120, me pide 100, 90 y pico. Pero bueno. El caso es que voy a vender discos de técnica... Ah... Ah, casco, porro. A ver. De estas tengo... No, espera, pero de espada no. Quiero utilizar los de técnica que ya los tengo usados. Solo tengo uno de cada. Pues... ¿Cuánto me da? Me voy a sacar 500 por eso. Pues mira, bien. Y esto creo que son técnicas para la espada pistola que ya tengo. Pero hay una cosa que no he explicado. Cuando tú te equipas las habilidades especiales... Vamos a verlo aquí en Equip Weapon. Te aparecen esto. Puedes... A los canes o las armas de mago les puedes poner además técnicas... Que hacer con el botón izquierdo o derecho o con shift y uno de esos botones o algo así. Y aquí fíjate que tienes tres... Tres técnicas. Que son la misma. Que puedes hacer combos de tres ataques especiales con las armas. Si yo le cambio aquí... Si tuviera aprendido alguna de las otras técnicas que dentro de poco tendré... Con yo mantener pulsado el botón derecho o hacerlo varias veces... Evidentemente cada uso me va a consumir PP. Y no voy a poder espamearlo infinito. No voy a poder hacer combos ridículos, pero... Hasta combos de tres yo creo que sí. Podría cambiar el segundo ataque que en lugar de hacer lo mismo otra vez, hiciera otra cosa. Entonces imagino que con eso habrá ataques que se podrán combinar bastante bien. O sea, puede hacer que haga distintas combinaciones solo con mantener pulsado un botón. O con darle tres veces en el tiempo correcto, ¿vale? Pero eso yo creo que va a estar bastante cheto. Porque he visto algunas técnicas de espada o algo así que son ridículas. O sea, los enemigos no tienen oportunidad de cortarte los ataques ni de nada con algunas de ellas. Que te pone... Yo sé, por ejemplo, pegar un salto y se pone a dar vueltas con la espada alrededor suyo como si fuera un ataque del Tales of Symphony. Que había así con las espadas que dices, joder, eso es un poco injusto para el enemigo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo son y a ver qué hacen. Cuando las vaya desbloqueando me las iré equipando. Y creo que esto ya ha mostrado un poco de qué va el juego. Luego ya fuera de cámara, evidentemente, subiré un par de niveles más como para poder hacer nuevas... Nuevas... Nuevas quests. Y bueno, jugaré con amigos, jugaré yo solo hace un rato sin grabarlo. Y ya depende, tal vez, mañana o algún otro día, no sé. Cuando vea que voy pudiendo o me va apeteciendo, subiré más de este juego. O cuando haga alguna cosa más... O cuando jugamos alguna party de varias personas, porque uno solo es un juego cooperativo mayormente. Poder jugar uno solo nada más es un poco... Un poco... No es de lo que va el juego, yo creo. Pero bueno, evidentemente se puede jugar solo. Pero ya veis que para hacer misiones de este estilo, que han sido un poco repetitivas las del principio... No merece mucho la pena. Luego, Detafanas es una beta también. Hay pocas partidas, me parece, no sé exactamente cuántas. Pero me parece que está el bosque y la ciudad y no sé si alguna más. Pero bueno, ahora subiré un poco de nivel ahora yo solo y... Y conseguiré armas y lo que sea. De todas formas, ya digo, en la beta no hay muchas armas ni muchos estés, pero bueno, no pasa nada. Cuando salga el juego completo ya veremos. Y digo, no hay noticia todavía para Europa ni América, pero... Tiempo al tiempo, yo creo que está por confirmar, pero está medio confirmado. Además, va a seguir un sistema de juego gratuito con micropagos. Y yo creo que lo va a ir bien. El juego... Yo creo que en principio no estaba planteado para hacerse... Para ser un juego gratuito con micropagos. El Phantastar Online 1 y todos los juegos que ha sacado SEGA de Phantasy Star... Han sido con mensualidad, Phantastar Universe también. Y bueno, los de PSP no, evidentemente, porque meter una mensualidad en PSP hay que ser muy Capcom para hacerlo. Pero... Pero yo creo que... Yo creo que le va a ir bien. Sobre todo por eso, el sistema si conserva, que espero que sí, el sistema de micropagos. Que los juegos anteriores siempre han sido por mensualidad. Se va a meter bastante gente. Y... Yo creo que los servidores van a ir bien. Porque fijaros que en este... Esto es la beta y han entregado 100.000 copias de beta. 100.000 códigos de beta. Bueno, era por códigos. Te metieron una lista o algo así, pero... Hay 100.000 personas jugando a la beta y... Y no parece que vaya mal. Evidentemente, a mi me va regular tirando a mal. Porque vivo en España y el servidor está en Japón. O sea, era de... Era de... Era lógico que me fuera a ir mal. Pero... No es injugable. Se puede jugar bien. Y a ver cuando... A ver cuando hay alguna noticia para España, o sea, para Europa o América. Porque... Porque la verdad es que lo espero con ganas. Pues esto ha sido todo por el live stream de hoy. Eh... Mañana... Mañana ya veré si hago algún live stream. Probablemente intente hacerlo. Aunque bueno, no estoy seguro. Porque como tengo tantos vídeos pendientes de renderizar y todo esto. No sé si... No sé si llegar a hacer live stream. Porque me cuesta preparar las cosas todavía un poco. Hasta que coja un poco más de costumbre. Eh... Aún... Aún me cuesta un poquillo. Pero bueno. Nos vamos a ver mañana. Y... Nada más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.